La obra Tabla, de Víctor Grippo, transparenta de alguna manera una carga testimonial de los objetos que por momentos permanece invisibilizada detrás de ese velo que produce el uso cotidiano de los objetos simples. Todos los objetos, y es algo que venimos tratando de pensar y desarrollar en este taller, cargan una memoria. Son testigos de fuerzas, de afectos, de acciones, que se traducen en un universo posibles de ser desplegados. En esta cuarta actividad de este intensísimo taller, por lo menos para mí, en el proceso de su desarrollo e intentar mantener una energía vibrante en el hacer, en las obras que propongo, pensar en las preguntas que se despliegan. En este cuarto encuentro vamos a trabajar sobre los objetos, tratando de pensar las relaciones que desde lo formal proponen los afectos, que desde lo experiencial, existe esa palabra, no sé, bueno, no importa. Desde la experiencia nos disponen, vamos a trabajar tanto con objetos que están en la escuela como objetos que están en nuestros hogares. Y la propuesta es en sí crear una especie de diálogo, de diálogo imaginario entre el objeto y nosotros, entre la experiencia con ese objeto y la memoria, o el presente, o un recuerdo determinado, o una acción que nos dejó una huella. El diálogo puede tener la forma que ustedes desean. Pueden elegir un lenguaje en el cual se sientan cómodos, puede ser un texto, puede ser imágenes, puede ser la mezcla de texto e imágenes, puede ser sonoro, puede ser un video, puede ser mudo. Eso se los dejo ya en este cuarto encuentro. Pueden tomar las decisiones creativas que les parezcan convenientes. Entonces, van a tomar un objeto de la escuela que les parezca significativo, pizarrón, lápiz, silla, mesa, pupitre, puerta, baño, inodoro, lavabo, lo que sea, y van a entablar un diálogo imaginario con ese objeto a partir de alguna experiencia que es una experiencia común, una experiencia compartida. Pensando en que esto mismo, los objetos son parte de nuestra experiencia, son testigos de nuestra experiencia y son determinantes de nuestra experiencia. Digamos, por ejemplo, que la silla nos propone una forma de estar, de estar sentados. Y cada silla espera, de alguna manera, y propone un tipo de encuentro con ese cuerpo. Sillas más cómodas, sillas más relajadas. Bueno, en esos términos los invito también a pensar. Y entonces, bueno, van a construir ese diálogo imaginario y después van a trasladar o trasladarse al hogar en búsqueda de algún objeto o alguna experiencia común a la que han elegido la escuela y van a producir un nuevo diálogo. Entonces, la intención es, a partir de estos diálogos imaginarios, confrontar o... Sí, confrontar, no en términos de pleito, sino más bien de poner uno enfrente del otro dos formas de relacionarnos con los objetos en espacios diferentes. Uno, el de la intimidad del hogar. El otro, la intimidad y lo público de la escuela. Bueno, como siempre, sigan disfrutando, tanto como yo. Hoy está Gris, aquí en Buenos Aires. Les mando un caluroso saludo. Bueno, hasta pronto.